La desesperanza habla y te dice El rumor, que no hay solución Se ve todo tan oscuro y solo crece el temor Y te hace no creer Hay problemas que parecen ser Imposible de realizar Pero no es la verdad Junto a Dios, nada es imposible No dejes de creer que tu vida cambiará Y un milagro ocurrirá El buen oír y el buen pensar Provoca la convicción De querer vivir La esperanza habla y la vida alza su voz Te motiva a no temer La certeza avanza abriendo pasos donde Parecía no haber Hay problemas que parecen ser Imposible de realizar Pero no es la verdad Junto a Dios, nada es imposible No dejes de creer No dejes de creer Que tu vida cambiará Y un milagro ocurrirá El buen oír y el buen pensar Provoca la convicción De querer vivir De querer vivir No dejes de creer 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 No dejes de creer